Soy Victoria y tengo 16 años. Mi nombre es Jessica y tengo 17 años. Mi nombre es Francisco y tengo 15 años. Mi nombre es Sofía y tengo 17 años. Yo me informo de la política a través de internet. Me informo vía televisión e internet. Yo me informo mediante la televisión y con cosas que veo en Instagram. Me informo tras de Twitter. Lo que busco en un candidato es que se preocupe por el bien del pueblo argentino. En un candidato yo busco que se preocupe por el cambio climático, que le dé importancia a lo que es la ecología. Un candidato espero que le dé más importancia a las políticas de género y que avance contra la brecha salarial. A la hora de elegir un candidato me importa más que nada que tenga propuestas viables y que no sean solo promesas de campaña. y también me interesa que tenga experiencia en administración gubernamental. A la hora de elegir un candidato. A la hora de elegir un candidato. A la hora de elegir un candidato. En la hora de elegir un candidato.